qué tal mi gente bienvenidos a un vídeo más acá en mi canal hoy les traigo la segunda partida de este reto que me propuse de rankear en PUBG Mobile 1 vs 2 a ver hasta qué nivel llego en esta temporada así que quedate a ver no te olvides de comentar dejar un like y suscribirte si tú está mi contenido 2 y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!